Fuerte rebote para el IBEX 35 este martes, el selectivo español ha subido cerca del 2% y se ha quedado al filo de los 8.400 puntos. Recordamos que en los peores momentos de la sesión del lunes llegó a caer cerca del 3% y perdió en algún momento puntual los 8.100 puntos. No obstante, los analistas de Bolsa Manía destacan que fue capaz de aguantar el soporte de 8.150 puntos y ahora afirman que necesita superar los 8.450 enteros para ver una recuperación más sostenida en su serie de precios. Por valores, los asociados al turismo y viajes como IAG y Meliá han liderado las subidas junto a la inmobiliaria Merlin Properties pese a la enorme crisis abierta en su cúpula directiva.